Estaba el terremoto y de la nada cayó una cuchara gigante La familia vamos a celebrar Hola Mega Amigos como estan? Bienvenidos a Mega Fantástico Y seguimos con los videos especiales de Navidad Y hoy estamos bien contentos Porque hoy vamos a hacer Competencia de casa de jengibre Nosotros vamos a ganar No yo voy a ganar siempre Nosotros vamos a ganar Tenemos dos equipos Como se llama su equipo? Y de su equipo como se llama? Piénsale A ver de este lado tenemos el equipo ¡Las divinas! ¡Eso es divina! ¡Las divinas! A ver de este lado tenemos el equipo de... ¡Dinamita! ¡Dinamita! ¡Hola! Somos el equipo ¡Dinamita! ¡Luna aventura! Muy bien Tenemos el equipo de las divinas Y el equipo de los dinamicos Porque tambien estamos anti-max ¡Dinamita! ¡Dinamita! El equipo dinamita ¡Dinamita! 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 La vez pasada que estabamos con Valentina Haciendo una casita de jengibre Tu rompiste la casita Yo no fui Paco ¿Si fuiste tu? No ¿Si? Fue Valentina Ay si hombre No quiero, no quiero Va a ser una competencia sana ¿Ok? ¡Quiero repetición! ¿Cuál repetición? Miren ahí les va Ahí les va la repetición Miren chequen lo que hizo la vez pasada ¡Oh ya! ¡Estoy muriando su casa! ¡No que no! ¡Ay Susi! ¡Ay Susi! ¿Ya viste? ¿Ya viste? Si Paco está bien Esta vez Yo lo voy a hacer Este es bien chido De este lado tenemos también dulces, dulces chiquitos, caramelos, crema pastelera Y la casita que van a decorar Paco ¿Yo lo puedo hacer así? No Al final se la pueden comer Al final se la pueden comer Si claro que si Y vamos a iniciar la competencia ¿Ok? Ok Esto es 3 2 1 Reto mega fantástico Iniciamos Ándale, ándale 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 No, no tanto Ay ponle más para que pueda pegar bien los colores Ponle ahí Grecia, ponle arriba Ponle arriba Ay en fin Que déjale más que si no me va a pegar Yo le pongo uno aquí Así de colores Yo tengo este quince Ponle más Ay no me pierdas Ay no me pierdas Ay no me pierdas Si me hace que esta vez vamos a ganar nosotros Obviamente vamos a ganar porque somos los mejores Grecia pero ¿Qué estás haciendo? Ten cuidado Ten cuidado Ay Que no se te caiga Vamos a volar rápido Rápido Tenemos que ganar Ahí ponlo Ese es un reloj Pon a la casita A ver Échame, échame acá Pues no veo Échame acá Hombre Acá No, ahí no Ese color no Es igual Bueno el rojo aquí Ahí está de acuerdo Ay no me muevan Mira aquí en medio deben de ir los grandes No Paola Acá en las orillas van a ir los chiquitos Ay Paola Así se veía muy bonito como yo lo tengo ¿Puedo comerme el dulce? ¿Puedo comerme el dulce? Porque está llorando la nieve Cuando la casita está llorando y todo Yo ahorita quiero usar el crema Sí A ver dame un dulce porque quiero probarlo Pero aquí está el plástico Paola es que es mucho peso Ay Pantito Pantito que vas a hacer y no estás haciendo nada Yo también quiero Pantito que Pantito que quieras mirar Mira Pantito que quieras mirar Mira, esta es la casita no se vaya a desperdiciar esto ¡Ah! Échale mucho Mira Entonces yo le voy a poner aquí una flota Oigan, estamos viendo toda la casita Oigan, ¿le digo algo? Oigan, ¿le digo algo? ¿Qué pasa? Los del otro equipo van más avanzados que nosotros y lo van a ganar No, pero se les ve muy feo Está muy feo esta Les voy a poner aquí en esta parte de una espalda, ¿sí? Oigan, pero Crecia Oigan, la casa no se abre Crecia Rápido porque tenemos que ir a la casa La casita del otro equipo ¿Qué? Que se está quedando muy bonita ¿A que no? La de nosotros no está acá No, Grecia No eché a la de nosotros Mira, la de nosotros está bien buena Oigan Yo prometí no quedar la Grecia, pero tú no Oye, pero es que porque la puerta no se abre Pero miren Cállense Pone poquito más aquí Oigan, tú prometiste que no le ibas a romper ni a que hablar ni nada No Está muy pesado Está muy pesado lo grande No Pone poquito más Ya no se lo pongan Ay, quiero un dulce Panty Quiero un dulce Panty Ay, dame un dulce Panty Ándale un dulce Ay, uno y ya Panty Entendido Ya Ay, pero no Ándale, cóndame y déjanos Ay, no Ay, del otro, del otro Ese, ese Ay, el otro dulce Ese ¿Vas a tirar tú? No Uy, vamos a ganar Uy, que sí, cacho Gordito Ay, quiero del otro, del otro, del otro Ya, Panty No le queremos dar dulce Ay, no No Ya No Sí, madre Bueno, del otro, del otro Uno y ya Aquí está, ten Uno y ya Mira, me está quedando bien No, yo te voy a dar un No Panty, ya Grecia ¿Qué? Es que mira cómo está quedando la de allá La de allá está quedando bien bonita Ya, a ver A ver, es que es tu culpa todo, Grecia Sí, mira, sí que le aburrimos a Paco Porque hasta se quedó dormido a ver, y lo corronca bien fuerte Sí A ver, Grecia, Grecia Aprovecha, aprovecha que está dormida Sí, aprovecha Pero ve, sigan así, de corazón Grecia, Grecia ¿Cómo es el terremoto? Ahorita, a ver, a ver... ¡Ay, qué emoción el terremoto! ¡Me encanta el terremoto! ¡Pero agarró la casa de nosotros! Sí, yo la agarré, yo la agarré. ¡Shh! No agarré, porque tampoco se va a levantar. ¡Hola! ¡Hola! ¡Ay, Dios mío! ¿Qué es eso? ¿Qué están haciendo? ¡Una casita bien padre! ¡Ay, a ver! Es que no me dejan ver bien. Es que no, porque... Sí, pero es que yo siempre tengo que ver. Están haciendo mucho morero y no nos gusta. ¡No, mira! Nuestra casita nos está quedando bien padre. ¡Pero no os gusta! Oigan, ¿escucharon? ¿Qué? ¡Se escuchan? ¡No! 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 ¡Se la bañaron en serio! No, pero con tu cosas, ¿no? ¿Por qué? Dios, con su casita les estaba quedando todo muy bien. ¡Ay, Dios mío! ¡Muy bien! ¡Ay, Dios mío! Sálvala, sálvala. ¡No! ¡Gracias por qué existe eso! ¡Ay no! Sintieron el terremoto bien feo. ¡Qué feo! ¡No! ¡Cáense! ¡Cáense! Voy a despertar a Paco si ustedes siguen haciendo cosas así. ¡Aquí no! ¡No decimos nada! ¡No decimos nada! ¡No! ¡No te des la descarga! ¡Alto! Estaba el terremoto y de la nada cayó una cuchara gigante. ¡Ay! ¡版 a gran ayuda y una cuchara que yo soy! ¡Ay! ¡ που! Está bien, ricaera. ¡No! ¡Pago! 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 ¡Ya se acabó el tiempo! Ahora sí vamos. ¡Pago! Esta fue la que ganó ¡Vacu! 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 Vamos a ver, vamos a calificar las casitas De este lado... ¡Ay! ¡Está fea! Esta casa con una fachada contemporánea Les vamos a poner... Con un cepel aquí muy bonito blanco Porque la Navidad A ver, ok Le vamos a poner un 8 9.5 Muy bien, a ver, déjenme la prueba Muy bien, muy hermosa A ver, ¿cómo vas a decir? ¿Está bien rica? No, está muy rica No, pero mira, pruébala bien, se ve bien rica, mira ¡Crecian! ¡Vacu! ¡Vacu! A ver, ahora vamos a calificar Espectacular, vamos a calificar la del otro equipo Pues no creo que nada pueda cumplir contra esto A ver, 1, 2 Espera Voy a ganar la casita ¿Qué fue, Panty? ¡No! ¡No fue la culpa del otro equipo! ¡No! ¡Mi casita! A ver, a ver Mira, fíjate ¡Goshila! 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 ¡Cállate! A ver A ver Está bien rándote bien violente A ver, levanten la casita por favor Levántame la casa Es la casa del TEC Como quieras Esta infraestructura no se... ¡Deja de ir ya! ¡A ver! ¡Paco, ponte ahí porque ya te traigo! ¡No! 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 A ver Le paran ya Le paran a su trote ya Ya basta Deja ¡No! ¡Ni rico ni nada! ¡Paco! 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 ¡No fui Paco! ¡No fui Paco! ¡Segura! ¡Segura Paco! Te lo prometo A ver qué pasó Porque hicieron todo esto ¡Paco! ¡Paco! Ellos fueron las primeras Él estábamos así, ¿no? Ella está bien ¡Paco! Ellos fueron Paco Y luego dijeron ¡Terremoto! Y luego se cayó toda la casita Ahí fue Grecia Ella fue Y luego la Susi lo rompió con una cuchara. Paco, mira, fueron ellas. Y solo siento que yo le he quedado muy bonito. Ya no comas. No, 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 no. Está muy bonito. Paco, regáñala. ¿Ustedes qué tienen para dar o qué? No me lo tiene nada. A ver. Ah, si no lo vas a creer. Paco, tú viste que fueron ellas, Paco. Paco, fueron ellas primero. Nosotros estamos jugando muy bien. Yo lo que sí vi es que ustedes les tomaron una caseta. Paco, no, 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 no. ¿Tú viste? ¿Tú viste? Es que cómo les puedo creer si lo que yo vi es que ustedes tumbaron todo. Paco, no fueron todo. A ver, ¿cómo crees que nosotros vamos a destrozar nuestra propia casa? Estaba muy bonita. Estaba toda destrozada. Ustedes ya están de tiro locas, ni siquiera el nombre de este equipo pudieron poner. Ya, Paco, esos ya están viendo. Lo único que yo puedo hacer es que los de aquí, ellos, acepten a alguien que rompieron la casa. Pregúntale a Tango. ¡Candy! No, 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 no. Pásame mi celular, pásame mi celular. Porque ahorita voy a hacer una llamada bien importante al polo norte. No, 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 para mí. Pregúntale a Sara. Porque hay alguien que está vigilando las 24 horas. No, 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 me va a dar algo, me va a dar algo, me va a dar algo, me va a dar algo. Amiga, 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 Paco, Paco, amiga, amiga. ¿Santa Claus? Sí, oye, de pura casualidad estás viendo el telescopio del castigo. Lo sentimos. Es que yo quiero hablar con santa, yo quiero hablar con santa. No, dámelo. Bueno, santa, échame el paro. No, lo sentimos. Ya lo están ensuciando. ¿Verdad, guácala? Bueno, santa, sí estabas viendo el telescopio. Ay, ¿qué tiene? Yo lo escondo aquí abajo y es pegarán. Teníamos una competencia. Hace frío. Sí, de casitas de jengibre. Pregúntale a Sodo. Sí, el equipo de las divinas contra el equipo de las magnéticas. Chismos. Chismos. Y está todo ahí. Sí. Y en Grecia, Susy, Candy y Araceli rompieron la primer casita. Ellas empezaron. Ok, luego Susy sacó una cuchara y le rompió la casita. Chismos. Por eso se enojaron. Ya no nos van a trasladar y déjalos. Ok. Chismos. Ok, entonces empezó el equipo de las divinas. Así es. Bueno, muy bien, muy bien. Gracias Santa Claus. Sí, sí, ahí toma la consideración en la lista. Sí, no, no te preocupes. No, no te preocupes. No le entregamos. Ok. Andale, bye. No, 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 no. Sí, eso. A ver ya, en esto ya tenemos. ¡Ali, toquitos! ¡Aaah! ¡Brilla, estrella de paz! Menos de ellas. Santa Claus dice que ustedes tuvieron la culpa. Sí, sí. ¡Santa Claus miente! ¡Santa Claus miente! ¡Santa Claus miente! ¿Segura que Santa Claus echa mentiras? Sí, sí. Yo digo que sí. No les va a traer regalos. No les va a traer nada. ¡Santa Claus! Que ya ni siquiera van a alcanzar el carbón. ¡No! Ay, nada más vamos a alcanzar los kilitos de la carne asada. No van a alcanzar nada de regalo. ¿Yo ya tenía pensado que sí fue mi carbón? No, no van a alcanzar nada. ¿Entonces qué le va a dar? El regalo que les mando es Santa Claus es que limpien todo este murero. ¡Sí! Y ustedes, porque otra vez aplicaron la venganza, en vez de haberme despertado y haberme dicho que yo hiciera algo, ustedes también van a tener que limpiar. ¡Ay! ¿Por qué? Miren, a mí no me importa. Lo que hicieron también ustedes está mal, porque se vengaron. Y pudimos haber disfrutado todos de una casita de jengibre y comérnosla todos juntos. Pues ya se empezaron y no sabían tan rica como quisieran. Bueno. Pero que ellos limpien más. Van a tener que limpiar. Ellos más. Yo soy el capitán del equipo. ¿Por qué? ¡Otra vez! ¡Ya! ¡Eso no! Porque ellos no les va a tocar regalos a ustedes, pero ellos sí les va a tocar regalos. ¡Ay! ¡Sí! ¡Sofía! Ya empiésele. Me compartes de tu carbón. No, les va a tocar carbón. No me va a traer carbón. Me va a traer carbón. Me va a traer carbón. ¡Wow! Aunque con lo que hicieron la semana pasada, no sé si les toque muchos juguetes. Yo quiero que me traiga una elefantita. A ver. ¿Saben qué? Ya. Venga amigos. Por favor, esta Navidad. Pórtense bien. Estos parece que llega la Navidad, que saben que va a dar Santa Claus y peor se portan. Por eso nunca les traen nada, nada de regalo. Si les gusta el video, denle manita arriba. Síganos en todas las redes sociales, en Facebook, en Twitter, en Instagram. Y aquí hay el canal de YouTube. ¡Suscríbase! Amigos y amigas, no hagan lo mismo que ellos. Y si compran casas de jengibre, no las destruyan, por favor. Tómanos. Pues sí. ¿Por qué si ya había quedado contigo? Paco, yo no fui. Paco, fue el terremoto. La vez pasa y hiciste lo mismo con una cuchara. No, Paco. Terremoto, terremoto. Terremoto, terremoto. Es terremoto. Es terremoto. Es terremoto. Es terremoto. No, ¿cuál terremoto? Además tú eres culpable tanto como nosotros. ¿Yo por qué? ¿Por quedarte dormido? ¿Para quedarte dormido? ¿Para quedarte dormido? ¿Para quedarte dormido? Estuvimos casi una hora de jorando, por eso me quedé dormido. Sí. Aparte estaba tomándome mi pesito de tila, que es para... ¡Ay ya! ¡Ay ya hombre! ¡Ay ya hombre! Como quiera, pónganse a limpiar ya y megan amigos. Pues sigan viendo Mega Fantástico. ¡Sí! ¡Vamos! 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 ¡Mándame un regalo! ¡No le mandé nada! ¡Vamos! Soy Paco. Sigue viendo nuestros videos, dales like y compártelo. Sigue viendo Mega Fantástico TV. Síguenos en todas nuestras redes sociales y comparte el video. Suscríbete para que seas el primero en ver nuestros nuevos videos. ¡Hasta la próxima! ¡Bye! ¡Adiós! 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 ¡No! ¡Adiós!